hola hola soy Anakin Raider y subo noticias, tops y tutoriales sobre videojuegos y bueno señores lo prometido es deuda les conté en un vídeo la semana pasada que Grounded volvería a mi canal en el 2023 y hoy quiero mostrarles el primer vídeo de muchos más que se vienen para mi canal sobre Grounded y una cosa que yo siempre me había preguntado y quería saber era qué tan alto se podía construir y decidí pues averiguarlo y para esto construir la torre más alta alguna vez construida en Grounded qué tan alta quedó qué tan alto se puede construir acompáñenme y bueno amigos aquí empezamos con esta locura porque créanme que construir esto fue una verdadera locura ya les voy a contar todo por lo que pasé construyendo la torre más alta en Grounded bueno aquí hicimos las bases al lado de la máquina misteriosa señores esta fue nuestra base y así comenzamos bueno yo decidí bueno hacer una escalerita así empecé el diseño una escalerita con cuatro placas de piso y ese fue el diseño entonces era escalerita y cuatro placas de piso al principio pues todo muy bien todo muy rico como siempre cuando empezamos algún nuevo reto pues súper entusiasmado pero fue llegando el momento poco a poco señores pasaron las dos minutos horas porque ven esto me moré a toda esta grabación que les estoy mostrando fueron en tiempo real aproximadamente de unos tres cuatro días obviamente no he seguido pero sí me eché muchísimo pero muchísimo tiempo entonces con el tiempo empezaron a dormirse las manos de tanto hacer el mismo movimiento empezó a dar dolor de cabeza me tocaba por ratos parar entonces créanme que esto fue algo no fue fácil hacer la torre más alta en Grounded bueno aquí yo ya me cansé de hacer esa misma estructura entonces sí para poder avanzar rápido hacer puras escaleras como ustedes están viendo escalera tras escalera y abajo pues imagínense inclusive cuando yo miraba con el muñeco obviamente hacia abajo da un poco de mareo porque estaba súper alto miren ya estaba alcanzando los edificios obviamente ya todo lo del jardín las los árboles las casas miren allá abajo las había pasado hace rato y ya estábamos alcanzando los edificios señores y esto yo veía que esto no tenía límite yo aquí ya estaba a la misma altura de los edificios y decidí parar porque sentí que esto ya no tenía pues fin creo que esta gente no le metió techo a la construcción y creé lo más alto que yo pude construir y aquí miren cómo se ve el mapa mire si ve se ve la redondez si ven del diseño ahí están los edificios y aquí se me ocurrió otra idea para otro vídeo que eso lo subiré otro día una idea muy buena bueno amigos aquí miren cómo se abajo del jardín es que no se puede detallar absolutamente nada era casi imposible apenas escasamente es el roble la casa pero detalles muy poco y aquí decidí saltar señores ahorita de un brinco y para que ustedes vean todo lo largo de esta torre todo lo largo de la estructura porque es hoy altísimo creo que a mí las casas y la vuelvo le repito la redondez del mapa de grado de silo ven ahí ahí ustedes lo pueden detallar estoy a la misma altura de los edificios y pues obviamente como estoy en modo creativo no de modo de supervivencia esto sería no sé años entonces decidí saltar y vean ustedes todo lo que cayó duro común no sé cuánto tiempo duro cayendo pero duro cayendo demasiado mire toda todo lo que yo construí señores esta ha sido la estructura más grande en la historia de grounded abajo todavía se ven las casas se ve el roble es impresionante la altura a la que estamos la máquina misteriosa creo que le alcanzo a detallar mire todavía se ven se alcanza todavía a ver la redondez del mapa del juego y el jardín todavía parece un lugar muy lejano mire mire arriba señores altísima esta estructura súper súper alta bueno ya vamos a llegar casi a la altura del techo de de la casa del jardín de grounded y aquí fue donde yo les conté que cambié de opción cierto estaba construyendo escalera cuatro placas de piso a construir solamente escaleras pero mire todo lo que construía así es demasiado mire arriba y no se ve el fin señores y todavía seguimos cayendo es un caer continuo continuo no parece que no tuviera fin la caída señores y obviamente como les repito no vamos a morir porque estamos en modo creativo y ya por fin vemos la máquina misteriosa algunos detalles y aquí por fin caemos señor volvemos a estar en nuestro adorado adoradísimo jardín y quiero ahora mostrarles cómo se ve esta estructura de esta torre hacia arriba y yo la vi y la verdad no le di fin no sé es muy difícil verle el fin porque es que estábamos extremadamente altos señores muy muy alto entonces yo la verdad no creo creo que el fin de esto el tope el techo debe ser la luna la que iba construyendo la luna se veía arriba muy muy en alto pero cada vez no sentía que me acercaba y creería que es el techo pero pues ya sería demasiado tiempo para hacer un vídeo eso espero créanme que lo que construimos amigos fue lo más alto que alguna vez se haya construido en ground y ok bueno amigos pero les haya gustado este vídeo dejen like si les gustó comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chao chao